bienvenidos a este nuevo reporte informativo de las noticias de honduras hnd atentos con el siguiente reporte juan orlando hernández se ha sometido a varias postergaciones de los juicios que eeuu ha presentado pero ninguno ha tenido ninguna culminación y ningún hecho claro en este mayo del año 2023 según establecido el juez kevin castell de la corte del distrito sur de nueva york había pautado una próxima audiencia de información a la que juan orlando niega presentarse el emanatario es acusado por tres delitos ligados al narcotráfico y posesión de armas el defensor raymond colón del expresidente hondureño se quejó ante el juez de no disponer de todas las pruebas inculpatorias de las fiscalías y de las condiciones en la cárcel neoyorquina donde espera su próximo juicio que será el 18 de septiembre ni el seño fruncido y miró por la ventana durante la primera audiencia en new york así lucía juan orlando hernández aproximadamente el 10 de mayo de el 2022 una encima de otra con una sabanita que parece un hilo una sabanita finita para una temperatura de menos 30 con unas paredes húmedas sin agua caliente sin electricidad en esta penumbra en la prisión anteriormente estaba en solitario no podía hablar con su familia mejorado él está en una unidad donde básicamente todos los individuos que están en la unidad tienen un vamos a decir un interés en portarse bien porque muchos están colaborando con el gobierno no van a hacer nada pero tenemos que tener cuidado y por eso que hay órdenes de separación en la cárcel además la hija de juan orlando hernández se ha pronunciado en la defensa de su padre al igual que doña anna esposa del exmandatario que hoy es acusado en eeuu por los delitos de narcotráfico y corrupción en honduras el expresidente de 54 años próximamente a cumplir los 55 se ha declarado inocente de los cargos que se le imputa la justicia estadounidense entre otros participación en una conspiración violenta en narcotráfico para recibir cargamento de múltiples atenoladas de cocaína entre los años 2004 y 2022 lo que podría valerle una condena perpetua los fiscales federales señalaron que tony operaba con su hermano en instituciones del gobierno y que en honduras ya se había convertido en un arcoestado tengo 23 años soy la tercera de los cuatro hijos de mi padre juan orlando sin duda ha sido difícil para los cuatro lo que hemos vivido como familia hay días muy difíciles muy complejos emocional y espiritualmente pero nos fortalece saber que tenemos el respaldo de dios y el apoyo de todos ustedes no vamos a rendirnos somos millones los que creemos en la inocencia juan orlando hernández hay quienes tienen el valor de decirlo y hay quienes no de todas formas se les agradece de corazón y les pido que no dejemos de orar para que la verdad prevalezca y para que mi padre juan orlando vuelva pronto a casa el poder judicial se suma a hablar del tema de la violencia y se puede asociar al narcotráfico al crimen organizado a las maras y pandillas o la delincuencia común dictaron un acto de formal procesamiento para cuatro sujetos por tráfico de drogas en los últimos años honduras ha sido catalogado como un arcoestado inicialmente por el trasiego de drogas provenientes de sudamérica rumbo hacia los estados unidos sin embargo en los últimos años este país centroamericano pasó a ser productor de coca y instalada en su territorio laboratorios donde se procesa la cocaína recuerde que la causa fue judicializada la semana anterior se ha realizado la audiencia inicial en el juzgado de letras penal con competencia territorial nacional en materia penal en donde se relaciona a cuatro individuos con el transporte ilegal de drogas o sea se les encontró en compartimientos falsos de un camión 127 kilos de cocaína por parte de los agentes de la dirección nacional policial anti antidrogas y en ese sentido pues la jueza de letras penal con jurisdicción nacional decretó el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra los cuatro involucrados que son olvin gustavo ferrera gómez el de eber ociel alvarado benítez cristian maudiel martínez pérez y marvin edgardo ramírez a ellos se les considera responsables del delito de tráfico de drogas agravado en otro reporte siguiendo hablando del tema de los narcos eeuu había presentado un informe sobre la próxima fecha del juicio en la cual no se presentó ninguna moción y se fijó rápidamente la fecha para el 18 de septiembre del 2023 el señor juan carlos bonilla está estrechamente relacionado de hecho en un mismo caso aparentemente con el de mauricio hernández y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podía presentarse las pruebas que están en contra del tigre a la vez que cumplir los plazos están establecidas para el próximo juicio del señor mauricio hernández que está programado para el 13 de julio de este presente año y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del tigre bonilla a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor mauricio hernández que está programado para el 13 de julio entonces de alguna manera estos dos señores están ahora pues vinculados y se señaló también que hay algunos materiales como grabaciones en la cual cuenta la fiscalía que están algunos co-conspiradores en la y que dijeron el señor bonilla no participó en esas reuniones pero se le hace mención a varias reuniones así como también serán utilizados a parte de el juicio de tony hernández y de jany rosenthal la presidenta siomara castro daba un ultimato a las autoridades de seguridad para que brindan los resultados por la escalada de violencia en honduras que en los primeros dos meses del año ha dejado nueve homicidios múltiples con más de 37 víctimas la mayoría de estos crímenes siguen sin respuesta honduras vive en el 6 de diciembre un estado de sección que abarca más de la mitad de su territorio y que restringe los derechos de los ciudadanos para enfrentar la criminalidad no sólo se circuncribe a dos casos corruptos es la mega administración del estado que ya tiene y uno de los componentes y pilares fundamentales que nos ha recomendado a nosotros en la seguridad ciudadana y ordena también eslabones estratégicos que corresponden para que estas esta seguridad ciudadana vaya tomando el control social para que brindemos una calidad de vida a nuestros ciudadanos sean involucradas en el proceso de combate a la violencia al tiempo que el ministerio público aumenta su capacidad para poner tras las rejas a los bandoleros y la corte suprema de justicia vuelve los procesos de aplicación de la ley más eficientes para que la mora judicial no siga en aumento pero daba un ultimátum a las autoridades de seguridad para que brindaran resultados por la escalada de violencia en honduras que en los primeros dos meses del año deja nueve homicidios múltiples con más de 37 víctimas la mayoría de estos crímenes siguen sin respuesta mantente conectado a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de los últimos reportes de la noticia más importante que ocurre en honduras gracias